Bueno, que no estamos acostumbrados a estas cosas. El otro día robaron una moto acá enfrente. Sucedió acá en el semáforo de Pedro Pico y Farías. Es increíble lo que pasó ahí en este semáforo. Una persona directamente está esperando el semáforo y dos directamente adentro del auto. Sí, sí. Le rompieron el vidrio, se metieron adentro del auto, le abrieron la puerta de atrás en 20 segundos. Uno, le robaron todo lo que tenían acá en el semáforo. En pleno día, no es que... Y el otro, a una chica que estaba esperando el colectivo, también bajó, saltó de la moto y le robaron todo. Nosotros estamos trabajando acá hace cinco meses y viene a pasar esto, acá no más fue. Nos pareció muy violento, me parece que nunca vivimos algo así acá en las cercanías, por lo menos. Y yo trabajo acá con mi familia y la verdad que estamos asustados. No se puede trabajar así. Me decían los vecinos, ¿se repite esta modalidad de motochorros en el sector, en el barrio San Martín? Bueno, yo no estaba enterada. Para mí era la primera vez, como te dije recién hace poquito que estoy. Y donde yo trabajaba antes, no pasó nunca. El patrullaje que hay en todo Bahía Blanca, o sea... Sí, pero bueno, estos tipos en 20 segundos te roban. No es que... No se puede. O sea, el tema es... No tengo nada que ver con la parte de seguridad, pero a mí me parece que el tema es tratar de encontrar a los que lo hacen y hacer lo que hay que hacer. Porque van a seguir haciéndolo, no tengas duda. El patrullaje es relativo, sí. Viste, pero en 20 segundos te ven acá y te... Se saltan de la moto y te robaron. Así que bueno, veremos a ver qué pueden hacer las autoridades y qué podemos hacer nosotros como vecinos para tratar de estar un poco más seguros. Por ahí veo pasar algún patrullero medio a las apuradas, pero he visto, sí. No paseando, no vigilando, pero he visto, sí. Sí, imagino que va a tomar otros recaudos también, uno empieza a alarmarse más y a cuidarse un poquito más. Sí, sí, o sea, dentro de lo que uno puede, ¿no es cierto? Uno trabaja con las puertas abiertas, tomamos nuestros recaudos, pero bueno, no hay mucho para hacer, digamos.